De más de ocho estados de la república, hasta la madre de estar esperando que nos hagan caso, que hagan de la migración una opción y no una necesidad. Vamos a leer las siete demandas básicas que más de 35 organizaciones hemos firmado el día de hoy y que estamos además respaldándolas con miles de personas que el día de hoy están sumando sus firmas en línea y en físico. La primera demanda dice, alto, inmediato a las políticas de criminalización y detención hacia las personas migrantes, sus familias y sus comunidades. Ahí está la demanda. Desvincular el fenómeno migratorio de la estrategia de seguridad nacional y establecer un enfoque de seguridad humana que ponga en el centro de las políticas públicas a las personas migrantes, sus comunidades y sus familias. No a la criminalización de la asistencia humanitaria ni de comunidades. Exigimos la eliminación de visas o la implementación de una visa transmigrante latinoamericana ya. Libre tránsito a personas migrantes, sus familias y comunidades a través de la eliminación de visas o la implementación de una visa transmigrante latinoamericana. Que el gobierno mexicano exija una reforma migratoria inmediata para que garantice la libertad de trabajo, de residencia y de acceso a los derechos sociales básicos de los mexicanos y centroamericanos viviendo en los Estados Unidos. Respeto y garantías a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, de los migrantes y a periodistas que documentan la grave situación de estos. Políticas públicas participativas, transversales y con presupuesto, con enfoque en comunidades de origen en México y Centroamérica, con un espíritu de solidaridad internacional que ataquen las causas de la migración para hacer de esta una opción y no una necesidad. Y donde aquellos que se quedan gocen de oportunidades y derechos que aseguren su pleno desarrollo. ¿Podemos darnos cinco pasos hacia atrás, por favor, para que podamos todos tomar la fotografía? Y quien quiera salir en la foto también se puede poner ahora, es el momento. Estas son las siete demandas, estas son las siete básicas demandas, las siete mínimas demandas que cualquier gobierno con sensibilidad podría, puede y debe cumplir. Y sin embargo, esta valla es la forma en la que reciben a las 75 mamás, esposas e hijas de migrantes que están aquí pidiendo una oportunidad, pidiendo una oportunidad para hacer escuchadas sus demandas. Lejos de reproducir lo mejor del mundo, estamos aquí reproduciendo las fronteras, las vallas y la confrontación. Gracias.